Música Aragüeños ligan a la oncena brasileña en este Mundial 2014 Asimismo jóvenes consultados indicaron que la Copa del Mundo debería quedarse en América Latina Pero ahorita estoy apoyando a Brasil Y creo que el juego quedaría 2 a 0 a favor de Brasil Colombia está fuerte ahorita y ha ganado bastantes partidos con mucha ventaja Pero Brasil siempre es pentacampeón del Mundial y tiene bastante experiencia Bueno si mira fíjate el partido es de gran fortaleza y estrategia de parte de los entrenadores Brasil bueno con su juego táctico, con su genialidad, con el jugador Neymar Y bueno Colombia con un sistema táctico que ha venido desarrollando desde que empezó el Mundial Y bueno son dos grandes selecciones, aquí cualquier cosa podría pasar Que le voy es a Colombia más que todo y va a estar bien bueno ese juego porque son mis dos equipos preferidos A pesar del favoritismo por el equipo de Brasil Los encuestados coinciden en afirmar que la selección colombiana se ha crecido en el juego Y será un equipo duro de vencer Los encuestados coinciden en afirmar que la selección colombiana se ha crecido en afirmar que la selección colombiana se ha crecido en el juego Gracias.